parte 12 12 bueno como podrán recordar me venenaron unas serpientes en la parte anterior así que me devolví si se dan cuenta en la parte de atrás había dos plantas azules dos plantas azules claro entrando a la residencia entonces lo fue eso evitamos grabarlo porque la paga que nos regrese si igual estamos grabando este pedazo los tipos que hielo porque sino fue pero bueno ahora ya no nos tengo envenenado a Harry y traigo una planta azul si la moja claro vamos corriendo! No te envenené de nuevo x2 7 no me llenaron pero mal que te dije veo mal ah no, están estamos peor estamos peor un porta ahí por ahí de ver el baúl que el teme no, no, de hecho dejé un un speck por ahí vale, esos tiempos de carga ay dios, me encanta mira cómo abre la puerta mira 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 ¿el perrito? no, no, ya no está ah, hierba oh, es azul nunca, es azul así no se puede vamos a dejarla aquí por si acaso bien, nos devolvimos bueno qué errores, cómo ven sí, es que tengo poca práctica ah, yeah aquí dejaron más cositas mira, ahí hay un letrerito que lo mandó barry y te dejé algunas cosas ahí hay un letrerito sí, pero aquí hay otro te dice que también reparó esa puerta que estaba que estaba rota ah, voy a sacar esto más fácil de sacar una puerta que estaba rota ¿te acuerdas que hay una puerta que se puede ir como tres veces? ya lo arreglo el barro mira estamos bien el baile de Jill what the fuck qué onda el control está fallando ¿en serio? sí, sí oh, y ya ahí está ¿las pilas, güey? sí, son las pilas vamos a... ¿tenía otro control? eh, tenemos otras pilas ya sí, pero sigue intentando bueno, sigamos con la idea oye, esta fija de las pilas de Whitebeard que estoy usando el control inalámbrico bueno, pero sigamos tenemos la llave casco 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 toma ya, eh, bueno en la siguiente parte cuando me dé más problemas voy a cambiar el estilo yo he hecho que ya te está dando problemas ¿pero cambiar el estilo? no, después ya, tenemos la estelita aquí vamos a ver algo una escena que me gusta fijaos ya, vamos a ver no, primero persona uy primero persona la primera parece ser pero el hunter ¿el hunter? miran ranas, miran 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 de la guarila miran de otra miran de otra puede hacer traya uy ¡oh, la veo! ¡jajaja! con tres sí, más o menos es que hasta más resistente que la planta o bueno si le a Chunto justo cuando en medio de un salto si justo en los cocos jajaja en medio de un salto es más fuerte ya pero es más arriba ahora lo óptimo es darle justo cuando salta darle un escopetazo ahí hay otro y después dos balazos de de esto rayos rayos me murió hay otro arriba tiene otro ¿es que todavía no muere eso? hay me murió es que agonizan harto listo y listo ahora sí es necesario que vayamos con una hierba ya por qué porque si Jill está en danger el hunter puede decapitarla así de un tajo eso no se sabe eso no es no sería una para nosotros no sería muy bueno no tengo no he recogido ni una hierba no he recogido ni una hierba grabala otra vez no queremos que un hunter nos decapite y nos caiga que toda la vieja bueno nos caiga que todo el video si cuéntanos un segundo podemos recambiar las pilas ¿podemos recambiar las pilas? ya cambiando las pilas las pilas más rascatel vamos a rescatel no vamos a rescatel por la rascatel ¡sí! listo pilas campeón ¡ah! en unos segundos y listo listo volvemos volvamos a la guía ah sí esto después lo voy a venir a buscar nada dejáme ver ahora está más interesante hay menos zombies creo que ya no hay zombies porque los maté a todos ahora son hay hunters Hay unos poquitos zombies en el sótano, por ahí. Ya, ahora que tenemos la llave casco... Ah, por esta puerta está la cresta del viento para sacarla magro, por si acaso. Me voy a entrar porque no es necesario. Para este... Ya. Por tiempo de carga. Ahora lo que voy a buscar es la batería. Para activar... Ah, yo te... Una batería para... Una batería para activar el elevador que está cerca de... O sea, está en el patio, un elevador que está en el patio. Ya. Va a haber un par de peleas. ¿Algún jefe nuevo? Eh, la serpiente, de nuevo. Pero ahora sí hay que matarla. Ya. En la anterior no la podéis matar, o sea, aunque le disparé y no muere. O sea... Escapa. Escapa. Claro. Y ahora aquí, solo hay que empujar la estatua. Hasta el final. Hasta el fondo. Jajaja. Hasta el fondo. Claro. No importa las paredes que se estén en la entrada. No importa las paredes porque la estatua nos va a salvar. Mira. La 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 la. Muy tranquilo. Y me salve. Agh. Agh. Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Eso. Ahora nos devolvemos. Y por los costados. Por este lado. Hay un switch. Lo aprieto. Y me devuelvo. Agh corre. Agh. 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 Y ahora empujo a la izquierda. Antes de que se devuelvan las paredes. Agh. 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 Se van las puertas. Aquí vamos a ver la tumba de George Trevor. Y otra daga. Otra daga. Y nada más. Un hoyito. Hay que dirárselo yo. Hay que dirárselo yo. Y un libro. Este libro es bastante necesario. Sin este libro no podemos entrar al laboratorio. Así de bacana es el libro. ¿Por qué? Porque aquí hay un emblema. El emblema del lobo si no me equivoco. Por eso podemos ir a otra parte de la... Ah no. El emblema del águila. Mira es que para entrar al laboratorio. Necesita que lo tome emblema. Vale. Aquí hay otra parte del diario de Trevor. Esta es la tumba de Trevor. George Trevor. Hay un switch sobre todo. Y más que más hay una escaleta. Una escaleta. Ahora bajamos tranquilamente. Jill nunca pierde la calma. No sabe lo que es hacer una guía. Aquí esta parte es tétrica. Mucho arañita. Mucho arañita. Mucho zombie. Pero como son bacanes. Ahí hay un mapa. Un mapa. Un mapa. Y aquí que había. Ah. Misiones de escopeta. Esto es para que lo sepan ustedes. Muy bien. Muerta. Mucha sangre. Sangre verde. Sangre de araña. Sangre de araña. Sangre con veneno. Llego un par de zombies. Un par de hierbas. Un par de hierbas. Llévatela abajo. Si puede ser. Puede ser. Llego una mezcla. Hacemos una mezcla. Así bombita. Hoy llevo las tres. Hacer una. Una mega mezcla. Una mega mezcla. Así que había. Combinamos las tres. La gracia de la. La verde. La verde. Cura vida. Claro. Esa hueá. Esa hueá. Esa hueá. Esa hueá. Esa hueá. Esa hueá. Ya. La verde cura vida. Ya. Uno puede mezclar hasta tres verdes. La azul cura el envenenamiento. Ya. Y la roja. No tiene ni una. Ni una. Habilidad propia. Ni una habilidad propia. Claro. Si se mezclan. Ayudan a. Que sea mucho mejor. La verde o la azul. Claro. Si mezclas una verde con una. Roja. Te cura toda la vida. Ya. Vamos a. Dejar la guía hasta acá. Nos vemos en la siguiente parte.